MADRE GRU Mira Yo no me puedo cagar más en el juego, tío O sea, he descubierto Que soy subnormal Bueno, ya sabía que eras subnormal, ¿vale? Pero he descubierto que soy más subnormal de lo que yo pensaba Pau Eh, lloremos ¿Sabes por qué no puedo subir? Porque se buguea El puto juego Y no pu... Y tienes que hacer eso ¿La has visto? ¿La habéis visto, no? ¿Nos podemos cagar más en el juego? Porque yo creo que no, ¿eh? ¡Qué cabrones! Y yo ayer agobiado Ya no sabía qué hacer En plan, joder, macho Sincero, no sabía Sincero, carinta, carina ¿Qué까 ya no sabía? Marisan, cabola Sincero, cabola Vale, ahora, a ver, espérate, esta la tengo, esta la tengo, uff, yo ya no sé lo que tengo y lo que no tengo, esta la tengo, me va a tocar dar vueltas por el mapa, bueno, no problemo, el bunker, segunda guerra mundial, archivo, vale, tenemos este, aquí, aquí ha aparecido un 4, pero... FAU Buenas, que tal, a ver, esta es un 11, pero como va a ser un 11, no puede ser un 11, que tal, como estas, yo tengo que ser su normal galgo, tío, venía a ponerte cara, gracias por la raid de ayer, nada, tío, todos los días me gusta mandar a la gente a un canal distinto, ir ahí poco a poco pillando gente nueva, y suelo pillar a la gente que sale en recomendados, porque mi recomendado suele ser o peña que hace cosas parecidas, o que tiene comunidad parecida, o cosas así, ¿sabes? Me hace gracia que Naibot pilla el gracias y la siguiente palabra como un nombre, gracias por encantado, Naibot te amo, Tengo dudas, aquí hay un igual, aquí aparece un igual, pero igual a que? igual a que? a 4, va a ser igual a 4, o sea, va a ser así en serio, ok, pero es cojono, o sea, o sea, porque sería rebuscado de cojones, ¿es esto? si, pues, se decía yo que no, si veis algún número, decirme donde, porque te lo juro, yo creo que estoy ciego, eh, es que yo solo veo, esto, y esto, ¡Pau! ¡Venga a construir! que yo voy probando, eh, que tampoco hay tantas combinaciones, que, que me la sopla, que, en 的, Wino, "... ... casualties... ¿Por qué? Espérate, 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 espérate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ay! ¡Diez y c... ¡Qué hijo de puta! Vale, no se puede hacer así Era demasiado sencillo como para ser verdad Entonces ya, claro ¿Cómo? Es que no hay anteri... ¿No hay anterior? ¿Cómo? ¿Cómo? Fuera coñas, escúchame Tiene que haber algún número o algo Es que no me vale esto Esto no me vale Esto no me vale 7 El 9 sabemos que es este Bien Esto tiene truco Debe haber algo peculiar en esas formas Algo que podamos contar oyino No 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 So Vamos a contar Ya, claro, pero ¿Pero esto qué significa? O sea Esto lo habíamos pillado, pero digo Y si das cuenta, aquí aparece un igual Todo el rato Sound, no me ayudas, cabrón No me ayudas, Sound O sea, algo que podamos contar Los lados Pero claro ¿Cómo contamos un lado curvo? A lo mejor se refiere A los grados No a los lados Y nos quedamos exactamente igual ¿Te imaginas que sale Haciéndolo así Pero yo Ladrón de contraseñas Probando cosas aleatorias Sin más Será la polla Pero creo que no va a ser el caso Pero creo que no va a ser el caso Podrían ser los pértices Así Así Por ejemplo En plan Que esto fuese Círculo Esto fuese Este Este Y este fuera Me descojono Pues no Pero acabo de caer en una cosa Puede caer en una cosa Es que ves Están como Como puestos En un orden Extraño Entonces ¿Qué pasa? Te disminuirlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Sabes que te digo, vamos a probar una cosa. El viejo truco para descifrar cualquier código. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo digo. Probamos eso. A ver si cuela. A ver. O sea, sería... Lo que tú me estás diciendo es así. No? Vamos a probar. No. No. El intento ha sido bueno. No te voy a engañar. Llegamos con... Descifrar... Contraseñas. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el fichero de la segunda guerra mundial tengo que utilizar una estrategia bastante curiosa. Gracias por ver el video. No sé cuál. Pero hay alguna pista que no estamos viendo. Y tiene que ver con contar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Pero no sé qué es lo que no estamos contando. Ese es mi problema. Vamos a empezar. 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 ¡Vamos a empezar! Es que claro El problema está ¿Vale? Olipao ¿Qué tal? Pues aquí Calentándonos la cabeza porque No estamos viendo algo No sé que no vemos, pero hay algo que no vemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde mierda? Aquí Podemos manipularlo. ¿Y el álbum si te gustó? Ya, así. ¿Se cree que hay algún enemigo? Se vea que hay algún enemigo... Es capaz de usar un enemigo de un enemigo... Es un enemigo malo... ¿Qué hay que seguir? No se creo que hay que irse a perder un enemigo. De acuerdo a la gente. Pero creo que lo había cambiado En plan De esto de pulsarle sin querer Tío Como de una vuelta completa Y no lo de Que alguien me lo de Que alguien me pase foto De como se hace O sea Porque Me está dando hasta Dolor de cabeza hermano Joder ¿Cómo? Si te fijas Hay dos W De un lado Y del otro ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A una dirección Y a otra ¿Dónde ves tú eso? ¿Qué tal? ¿Tú啊? Gracias por ver el video. Ah, vale. Yo me estoy volviendo loco ya, o sea... Yo me estoy volviendo loco. Yo me estoy volviendo loco. Yo estoy empezando a pensar que yo ya he dado la vuelta completa. ¿Alguien me lo puede pasar...? ¿Alguien me lo puede pasar por... Por... Por Discord o algo, tío? Que yo ya estoy perdiendo la chaveta, tío. ¿Cómo se llama? Eh... El... El glifo... Del documento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien me lo puede pasar? 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 ¿Alguien me lo puede pasar?